Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está mi pueblo querido de Venezuela? Dios le bendiga a todos y que con el nombre de Dios Todopoderoso los ilumine y puedan lograr salir de ese gobierno marco comunista, corrupto, de Nicolás Maduro y su gabinete. Mi amigo, mi gente, mis hermanos, pueblo de Venezuela. Ya no crean en esa falsa política que le hace el gobierno, que le hace creer a ustedes que los Estados Unidos son malos, mentira. Yo soy venezolano, inmigrante, estoy aquí y de verdad que todo eso es lo que le decían ellos. A mí no, a mí nunca me ha engañado al pueblo, que los yankees son malos, que son unos buitres, chupasangre, eso es mentira. Aquí ayuda mucho a la gente. Miren este señor que viene ahí, esas comidas que le dan a ellos, gratis, a todos. El señor es el que lleva la bolsa. Se la dan aquí en esta iglesia. Ahí, el que tenga hambre va a buscar su comida y los mantiene. El que no tenga comida, solamente tiene que dirigirse a una iglesia, a cualquier sitio, a institución aquí, y le dan sus bolsas de comida y comida cocinada como usted quiera. Entonces, pues, como le digo, luchen ustedes por su Venezuela. Ya basta de tanto egoísmo. Ese gobierno de Venezuela con ustedes, el pueblo venezolano, que son tan fuertes, digo yo, para sobrevivir ahorita con esta situación tan difícil que tiene ese gobierno, que quiere mantener a la gente comprando la conciencia, con votos y con esos tales bonos miserios. Esos bonos que son una miseria mientras ellos andan todo el tiempo robándose la plata. Y no bolívaras, sino dólares. Los dólares para ellos y los bolívaras para ustedes, el pueblo. Y todo el tiempo ellos mismos lo devalúan. No, que el dólar subió, que bajó, que subió. Cuando sube, suben los precios. Cuando baja, no bajan los precios. Después vuelven a subir de coñazo ese dólar. Para seguirlo fregando ustedes, para que ustedes estén limpios. Para que ustedes no tengan plata, no tengan dinero y dependan del gobierno todo el tiempo. Yo por eso me fui. A mí me amenazaban. Me amenazaron varias veces, tuve problemas, fui hasta golpeado. Por eso, porque yo no me dejaba. Incluso me quitaron todos los beneficios. Me quitaron los tales bonos esos, que no alcanzaban para nada. Me quitaron las bolsas esas de tal Clark. Me quitaron todo. Me dejaron fue en exilio. Pero no importa, gracias a Dios, Dios es grande y obró por mí. Y aquí estoy. En los Estados Unidos. Recibió mucha ayuda del gobierno aquí. Me han dado seguro. Una vez yo estuve en Colombia, que me enfermé de cálculos de riñones. Caí de emergencia. Me fui a un hospital, un taxi. Me acosté en el pasillo porque no podía caminar. Y solamente me miraba. ¿Tienes si ven? No. ¿Tienes si ven? Nada. Gracias a Dios mío, a mi familia, a todos. Nosotros vamos. Mi esposa está embarazada. Y ahorita se chequea todo con la plata del seguro. Yo voy al médico con el seguro. Y no he pagado uno y medio. Aquí hay gente que vive en la calle. Sí viven. No hay que caerse a mentira. Viven. Pero es porque. Porque. Porque ellos quieren. Pero el gobierno se los lleva. Se los recogen. Hay un programa que llaman chelte. Es que se los llevan esos chelte. Los tienen ahí. Pero como a ellos no les gusta. Estar encerrados. Quieren andar libres. Por el vicio de. Son de condición. Del vicio de droga. Y vuelven otra vez a la calle. Pero no es por falta de gobierno. El gobierno los recoge y ellos se escapan. Pero aquí. Todo esto es bien. Aquí los niños. Todos los niños estudian. Aquí no hay ningún niño que. Que no estudien. Todo es obligado. El estudio aquí. Y aquel que no estudie. Llegan de una vez. Le llegan a los padres. A las casas. A los consejeros que le dicen. A ver por qué su hijo ha faltado a la escuela. Por qué no ha ido. Muchas. Se preocupan mucho por el bienestar de. De. De la familia. Una mujer embarazada aquí. Que tenga bajos recursos. Le dan una tarjeta. De mil dólares mensual. Solamente para comprar. Comida. No la puede gastar en más otras cosas. Si no. Con alimentos. Y te le dan una de. De 200. 250. En CACs. CACs es efectivo. Para su gusto personal. Su gasto personal. Por eso. Amigo venezolano. Venezuela es un país con mucha potencia. Rica. Y hay que luchar por ella. Por el amor de su familia. A Dios. A todos. Y al prójimo. No vuelvan a caer en. En esa mala política. Créerle ustedes que. Que el. Que. Que Venezuela va a cambiar con ese gobierno. No. Eso es mentira. Traten a salir todos a la calle. A protestar. A marchar. Lo que sea. Pero tienen que defender su derecho. Ya no se queden así. Con los brazos cruzados. Yo sé que no es culpa de ustedes. Ustedes están secuestrados. Venezuela está secuestrada. Solamente por ese gabinete. De Diosdado. Cabello. Maduro. Los Rodríguez. Y. Tarell. A examen. Y Tarell. William Sa. Por todos esos gabinetes. Y los. Y los. Generales. Yo quisiera estar en mi Venezuela. Uff. Pásico. Venezuela muy linda. Pero. Lamentablemente no puedo estar. Por ahora. Pero. Quién sabe más adelante. Cuando caiga este gobierno. Yo regreso a mi país. Bueno. Amigos venezolanos. Dios les bendiga. Y. Los quiero mucho. Y luchen por su Venezuela. Ya no. No. No se caigan. En esas mentiras. De. Del gobierno. De que esto. Que es culpa de los. De los americanos. De la. Del bloqueo. Que hay. Es mentira. Y el poco de plata. Que se han robado. Esa gente. Talía el examen. Y el otro. Paisano del estado. Trujillo. Hugo Roa. Imagínense. Mientras los hospitales. Vaya por un hospital. Va a quedar como no hay ambulancia. No hay medicamentos. No hay nada. No hay oxígeno. Bueno. Después lo dejo. Para otro nuevo video. Por favor. Traten de cambiar Venezuela. Gracias.